de las audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es José Ángel Domínguez. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a una emisión más de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Esta es una emisión previamente grabada para su transmisión el 28 de abril de este 2021. Esto significa un par de días antes del esperado Día del Niño y de la Niña. Y me da muchísimo gusto saludar a la maestra Ana Cecilia Terrazas. Ella es la Defensora de las Audiencias de Radio Educación, pero en algún momento también fue niña y no hace mucho. Y sigo siéndolo a veces, mi estimado José Ángel, de muchas maneras, pero agradezco el saludo. Saludo también a todas las niñas y niños que nos estén escuchando y a los papás y mamás de las niñas y niños y a las maestras de las niñas y niños, a todo el mundo que se encarga de la infancia de las niñas y de los niños. Debo decir que tuvimos dos comentarios de las audiencias esta semana que sí los quiero recomentar. Al maestro Cervantes que nos escribe con un comentario grande e interesante respecto del clasismo radial. Era nada más un comentario, es su opinión, pero se la quiero agradecer al aire, en público y decir que le mandamos un saludo afectuoso hasta Nayarit. Y también a Juan Ernesto Guerrero Mancera le quiero recomendar hoy que tiene toda la razón. Él, en suma, dice que escuchar es parte de la vida y que todo sirve. Y que así escucha en la radio lo bueno y lo malo y lo asimila y lo toma no personal o sí personal, pero que él aprende de la radio. Yo le quiero decir que su comentario, que está mucho mejor dicho y más largo, me llenó de esperanza para esta semana. Y lo agradezco, así que le mando un afectuoso saludo y bueno, pues ya está. Eso hacemos aquí en la Defensoría de las Audiencias. Escuchamos y recomendamos. Así es, perfecto. Y para poder escucharlos hay un buzón de voz. Es el 55-4155-1149. El correo electrónico audienciasre.gov.mx. Y quién en este presente no está en las redes sociales. En Twitter, por ejemplo, como arroba audienciasre. En Facebook, que nos gusta muchísimo, como Defensoría de las Audiencias RE. Y también recibimos sus mensajes en un número de WhatsApp, que es el 55-1233-2915. Pues, ¿qué te parece que tenemos unos invitados muy pequeñitos y muy simpáticos, mi querida Ana Cecilia? Pero ahora sí digo que son de súper lujo. Los vamos a presentar con sus nombres de pila, pero como a ellos les gusta. Que es Romina, ¿cómo estás? Catalina, Katy, ¿cómo estás? Ian, Alan. Todo esto fue gestado, conspirado y construido por una magnífica maestra del Jardín de Niños, Generalísimo Morelos, que se llama Marcela. Y la venia de los papás, el permiso. Y también de su directora, que manda, comanda en este Jardín de Niños, que ya ahorita nos dirás un poco más, José Ángel, que es doña Concepción Rosario y mejor conocida como Conchita. Efectivamente. Bueno, pues ya lo dijiste prácticamente todo. Niños invitados del Jardín de Niños, Generalísimo Morelos, este héroe tan importante de nuestra patria. Este lugar está en la colonia Las Águilas, que se ubica en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, que es un municipio realmente pujante, con muchísima gente, con mucha actividad, con mucho de todo, mucha cultura, con problemas también, pero con niños como nuestros invitados. La directora de este plantel, lo decías bien, Concepción Rosario Báez, nos encanta que esté aquí. Y la profesora a cargo del Grupo C del Tercer Grado es Marcela Corona Becerril. Y sí, tú les dijiste sus nombres así, Romina, Katy, Ian y Alan, pero es Romina Torres Ramírez, Catalina Vargas Jacinto, Ian Berumen Reyes y Alan Rojas Hernández. ¿Qué tal si nos saludan todos? ¡Una, dos, tres! ¡Hola! 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 ¡Qué gusto verlos! Bueno, pues, no sé, yo cuando era niño lo que recuerdo es que lo que más me gustaba era jugar y era ir a la escuela. No sé si nos quieras responder, Romina, ¿qué es lo que más te gusta a ti? A mí me gusta jugar y me gusta jugar con mi hermano. Ah, muy bien. ¿Y cuántos años tiene tu hermano? Ocho. O sea, que es más grande que tú. Sí. ¿Y juegan bonito? Sí. ¿Pero a qué juegan? A las atrapadas. Oh, eso está bien padre. ¿Y tú, Ian? ¿Qué te gusta? ¿Jugar o ir a la escuela? Ir a la escuela. ¡Ah, ja, ja, ja! ¿En serio? Oye, está muy bueno. ¿Por qué? ¿Qué haces en la escuela que te gusta tanto? Hacer tarea. ¡Hombre! No, pues, este niño va a llegar lejos en la vida, por supuesto. Oye, qué bueno, Ian. Felicidades. Y, Katy, ¿a ti qué te gusta más? ¿Jugar o ir a la escuela? A las dos. Ajá. Mira, tenemos los tres polos. O sea, muy bien. Gracias, Katy. Los dos. Tanto ir a la escuela como jugar. Y cuando juegas, ¿a qué te gusta jugar? Me gusta jugar a las Barbies. A las Barbies. Ah, los muñequitos, las muñequitas. Son parte importante de nuestro desarrollo, Ana Cecilia. Sí, querido José Ángel y queridas niñas y niños que nos acompañan. Entonces, yo sí veía, confieso, José Ángel, que yo sí veía mucha tele. Y escuchaba mucho a radio desde chiquitita, desde chiquitita. Y tenía un radiecito pequeño, pero ya no se estila eso. O no lo sé. Por ejemplo, le pregunto a la Katy. Katy, ¿tú ves de repente la tele o escuchas la radio? ¿O en tu casa se escucha o se ve tele o radio? Sí. ¿Y qué es lo que ven? Pues, caricaturas. La misma pregunta se la haría yo a Romina. Romina, ¿en tu casa se ve la tele? ¿Tú ves la tele? ¿Escuchan la radio? ¡La tele! Ah, muy bien. La tele siempre gana, ¿verdad? En algunos lugares. Pero a nosotros nos gusta muchísimo la radio, porque en la radio se escuchan las cosas. Y tú les pones la imagen y tú las dibujas en tu cabeza. Entonces, es como si cuando cierras los ojos nada más escuchas, imaginas lo que está ocurriendo. ¿En tu casa, Ian, se escucha radio? ¿Se ve la tele? Sí. ¡Qué bueno! ¿Y cuál programa te gusta de televisión, Ian? Bob Esponja. El de Bob Esponja. Ah, es esta esponja que está en el fondo del mar y que tiene una bola de cuates y que es muy chistoso, ¿verdad? Sí. Y, este, bueno, ¿y radio nunca escuchan? ¿Nunca escuchan la radio, Ian? ¿Va a decir qué es eso? Sí, sí. Porque ahora lo que se estila son los dispositivos, maestra, ¿no? O sea, las tabletas y todo eso. ¿Qué nos diría usted, maestra Marcela Corona Becerril, en torno a este primer intercambio que acabamos de tener con sus chicos? Pues que ellos, la mayoría ven, este, más televisión y sobre todo el celular también. Los dispositivos, tabletas, los niños que tienen oportunidad de computadora, pues ven la computadora y, de hecho, pues ya hasta la saben manejar. A veces mejor creo que que nosotros. Sí. Nos vemos viendo o escuchando. Que nadie nos puede agredir por estas vías, ni en caricatura nos podemos sentir mal de ver una caricatura que nos ofenda, nos agreda, nos violenta, nos haga sentir mal. Nada, ningún programa nos debe poder hacer sentir mal, ni de tele, ni de radio, por una cosa muy sencilla. Porque todo esto pasa por el aire y el aire que creen es de todas y de todos. Y ahí tenemos que ser muy respetuosas y respetuosos con los contenidos. Un poco de eso se trata este programa, aunque suene sofisticado. Y por eso le preguntaba yo a Marcela, y después quisiera escuchar también con Conchita, qué veían, qué escuchaban, si les parecía que eran cuidadosos y que son cuidadosos los medios, y cómo involucramos a los niños para este, en este sentido. Bueno, yo veía, como dice caricaturas, veía algunos programas, algunos también documentales, ajá, de animales sobre todo, ¿no? Me gustan. Y en la radio, yo me acuerdo que escuchaba mucho con mis papás, ajá, este, radionovelas, porque también ellos le escuchaban las radionovelas. Entonces, era mucha imaginación porque, este, van escuchando y nos van narrando, y uno se va imaginando hasta las personas, ¿no? Este, la música, las, este, noticieros también, porque ahí escuchábamos las noticias, algo que también, luego les digo a mis hijos, este, escuchábamos la hora, ¿no? ¿A qué hora son? Pues ponen el radio y escuchábamos la hora, ¿no? La verdad, la radio es algo, un mundo maravilloso también. Así como la televisión, perdón, así también el radio. Son programas muy educativos y, sobre todo, ¿no? Que tienen ese cuidado, bueno, yo he visto, he escuchado en Radio Educación, que tienen el cuidado de, precisamente, son dirigidas en la mañana para los niños y en la tarde para adolescentes o adultos, y tienen una magnífica programación. A mí me gusta mucho su programación. Muchas gracias, nos hizo recordar, XQK, Haste, la hora de México, y después, un minuto de comerciales. Y Concepción, Concepción Rosario, usted, ¿qué escuchaba? Ahora se hacen memes y bromas con Javier López Chabelo, por ejemplo, con todo respeto de que es más longevo que la reina Isabel, ¿no? Pero durante años, él fue un referente de la televisión mexicana, por ejemplo. Bueno, hasta después, sí, efectivamente, yo creo que cuando yo era niña, así como la maestra Marce, ¿no? Escuchaba mucho, mucho el radio, las radionovelas, como bien lo dice, los cuentos, las canciones. Y bueno, desafortunadamente, hoy en día, por toda la tecnología y por todo lo que está pasando, pues, el radio se ha quedado, ¿no? Como a un segundo, tercero, tercer, este... Plano. Sí, plano, ¿no? Entonces, yo creo que de niños disfrutamos esa parte de la imaginación, la creatividad, el desarrollar también la escucha, ¿no? Porque, pues, tenemos que estar atentos para seguir el hilo de la historia o de la novela que escuchábamos. Hoy en día, pues, bueno, este, sigo, sigo escuchando la radio, pues, sí, me gustan algunos, algunos programas, este, no voy a decir la, 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 este, la radiodifusora, ¿verdad? Porque va a ser un gol. Ah, no sé. Ah, claro. Pero, este, sigo, sigo, sigo escuchando el radio, me encanta, me encanta escucharlo. Y, pues, bien decía la maestra Marce, ¿no? A veces, este, pues, nos gusta la parte de los, de los animales, este, trabajos de, de ese tipo. Pero, creo que, que sí, ahorita que yo escuchaba lo que comentaba la maestra, yo decía, sí, es cierto, la escuela ha dejado esa parte, ¿no? De, de, de volver a rescatar la utilidad o los beneficios que puede tener la radio. Creo que nos vamos más por la parte de la, de la tableta, nos vamos más por los videos, por materiales que están en, en las redes sociales, pero creo que sí nos hace falta volver a, a rescatar esta maravillosa, pues, sí, maravilloso medio que nos puede servir para desarrollar mucho más habilidades en los niños, ¿no? Y, pues, bueno, las caricaturas que a ellos es lo que más les, les llama la atención, ¿no? Pero, de verdad que creo que hasta también la tele está pasando a segundo plano, ¿no? Nos está ganando la, la, la tecnología, ¿no? Es, ese, la tableta y entran a los videos y sin, o sea, a veces nosotros ni nos damos cuenta o imaginamos que hay ese tipo de información. Entonces, pues, sí, este, sí tenemos que tener así como esos derechos, ¿no? De, que, pues, a veces no los conocemos, ¿no? O sea, nosotros creemos que conocemos ciertos derechos y, 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 de audiencia y ahorita que, que, bueno, los revisábamos, decía yo, ¿y cómo? Eh, pues, no, 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 a veces, eh, no, no, no nos damos cuenta de lo que, a lo que tenemos derecho también, ¿no? Y, bueno, nuestros, nuestros niños, ¿no? Claro, primero saber cuáles son, Ana Cecilia. Primero saber cuáles son, defenderlos, estar muy, eh, atentas y atentos porque no nada más es la radio y la tele. Al final de cuentas estamos hablando de derechos humanos, entonces, tienen que estar permeando todo lo que hacemos, tenemos que exigirlos y hacerlos, ¿vale? Yo, eh, en lo que me decían pensaba, bueno, la invitación está muy abierta a explorar toda la programación y la barra infantil, eh, Romina, Katy, Ian, les va a encantar, les va a encantar, lo digo en serio. Si se pueden meter a Radio Educación y a la página de Radio Educación y al espacio de recreo, van a disfrutar y si no lo hacen y si no lo disfrutan, también se vale que nos escriban y nos digan, y nos hablen y nos digan, ay, qué cosa que no me gustó porque justamente el problema es que no podamos conversar sobre los contenidos. Es decir, el problema no son los contenidos, sino la conversación que tenemos alrededor de los contenidos. Entonces, y además este es un medio público, decía Conchita, pues yo no voy a meter el gol. Los medios comerciales también están obligados a cumplir con todos nuestros derechos. Este, tienes toda la razón, pero, pero sí hay que meter los goles. Como que desde 2013, 2014, esto está en la, a nivel constitucional, pues hay que tomarlo. Entonces, un poco la, la invitación a Katy es a que de repente, a Romina y a Ian, de repente cierren sus ojos y escuchen, escuchen y háganse unas historias y cuéntense unos cuentos y escuchen Radio Educación en la Barra Infantil y díganos si les gusta o si no les gusta. A papás, si pueden ponerla. Ustedes también díganos si les gusta o no les gusta. Si estamos al día con la, que divierte o entretiene a los niños o si no. Es, es un poco eso, ¿no, José Ángel? Sí, a mí me parece que hay una, un desfase ahí muy grande entre lo que está sucediendo en el mundo audiovisual y lo que está sucediendo en el mundo del audio. Y tal vez es una cuestión de que tenemos que crecer y madurar y entender más para apreciar cabalmente lo que, los beneficios de la radio o ahora como se llaman los podcast, por ejemplo, ¿no? Pero tengo la impresión de que cuando unos, cuando los niños y cuando las personas son parte de esta, de esta comunicación, entonces se interesan más. Entonces, sí, son, este, parte de un discurso. Yo veo un poquito a Romina que dice, bueno, yo ya me estoy aburriendo un poco, pero te aburriría si, por ejemplo, si yo te pidiera, Romina, que nos cantaras una canción. ¿Sabes cantar? ¿Te gusta cantar? Sí. A ver, tantito para hacerte más ligero el asunto. Una canción, este, Romy. Cántate una, ¿no? Rápido, así, un pedacito nada más. Rápido, rápido, Romina. De todas las que te ha enseñado tu maestra, vamos, Romy. ¿Y tú, Katy, te sabes alguna? A ver, venga. De una, pero no toda, no toda. Un pedacito, un pedacito, venga, lo que te sepas, venga de ahí. Pues, viste la canción de él. De que siempre quería mi amiga poner la canción y le decía a mi maestra Marcia. ¿La de hola, hola? Sí, era esa. A ver, una, dos, tres. Los tres. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Vamos a jugar. Vamos a jugar, sí. Oigan, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Esto causa de repente cosas y es complicado empezar porque ustedes deben estarlo viviendo día a día con la educación a distancia, mi querida defensora Ana Cecila. Esto ha cambiado muchísimo la forma en que los alumnos y los maestros se involucran y también ahí hay un gran problema. Sí, exactamente. Ahora, yo les quiero decir, me gusta mucho que Romy haya apagado tantito porque tenía ahí una molestia y una incomodidad, mi querida Romy. La posibilidad de apagar la cámara y nosotros de repente cerrar los ojos y solo escuchar es una maravilla. Y hagámoslo, ¿eh? Hagamos este ensayo de repente. Es decir, podemos vivir la vida sin verla, es decir, sin verla todo el tiempo, el mensaje doble. Podemos vivir la vida escuchando, por ejemplo, si al ratito le quería yo pedir a Ian y a Katy que también nos hicieran el sonido que más les gusta, ya sea de animales o de sus casas o así, un sonido. Porque en el momento en que podemos reconectarnos con los mensajes, con los contenidos, con la vida que pasa solamente por el oído y por la escucha, descansamos nuestros sentidos de otra manera. Y podemos respirar hondo y podemos no tener que vernos y verlo todo, sino también escucharnos, ¿no? Y esa es una manera de tocarnos muy, muy, escuchar es tocar a la distancia. Entonces, eso me gustaría mucho poder escuchar, ya sea que Ian me haga un sonido de un animal o de un algo que le guste y yo no veo, nada más lo escucho. Y también si Katy quiere y también, por eso me gustaba esa posibilidad de que estén abiertos los micrófonos, para oír lo que sea que esté ocurriendo. Venga Ian, ¿qué dices? ¿Un animal? Un león. Venga. ¡Ay! Ese león no ha comido. Otra vez, otra vez, mi querido Ian. Otra vez, más. ¿Y tú, Katy, qué animal te gusta? Perros. A ver, vamos a cerrar los ojos para escuchar ese perrito. Es un perrito que le dio, este, como, este, algo en el gargante. No, es un perro salvaje, es un perro salvaje. Es un perro salvaje. Oye, pues está muy bien. Y los sonidos, en su casa hay muchos ruidos, o hay sonidos de pajaritos, o del camión de la basura que pasa, la campana, que es también, tiene su encanto. O ese señor dice, el cambiador de la ropa. ¿Cómo? ¿Cómo si? Ahora ya hay hasta nuevos, ¿no? Este, hay, ya muy, se han hecho famosos esos mensajes auditivos, ¿no? Es interesante y ojalá y pronto tengamos oportunidad de que estos niños se involucren con el hacer de la radio, que es muy importante, ¿no? A ver si Romy quiere hacer el sonido de algo que se le antoje. Romy, ¿quieres? Un gato. A ver. Miau. A ver, pero un gatito. Y ese gato que tiene hambre. A perfección, el gato. Un gato perfecto, exacto. Un gato perfecto y en singular. Él hizo un gato. Muy bien, mi Romy. Muy bien. Pues tenemos unos cuantos minutos, cinco minutos, mi querida Ana Cecilia. Y creo que en los medios públicos ha sido una larga batalla para que los niños tengan espacios. Y ha sido una batalla que no termina todavía. Y que a lo mejor se le ofrecen contenidos a ciertos sectores de la población, pero un poquito mayores. Yo no veo que haya realmente contenidos para niños tan pequeños, niños en esta edad preescolar realmente, que podrían beneficiarse mucho de estas historias auditivas. Exacto. Y además aprovecho aquí que están Conchita y Marcela para también lanzarles la pelota en su jardín de niños y niñas. Y que pudieran recuperar esta posibilidad de escucharse, independientemente de que de repente hubiera, porque le tenemos un miedo, y eso es parte de los malos hábitos. Los medios de comunicación son maravillosos, pero tienen unos problemas de repente. Le tenemos miedo al silencio, ¿verdad, José Ángel? También. De repente decimos, ay, y se vale estar en silencio. El silencio es parte de los elementos del universo sonoro. Es ahí en donde se, ahí donde cabe la reflexión, la duda, la decisión. Ahí es donde se conforma la imaginación. O sea, la construcción. Entonces se vale estar a veces callados, y se vale nada más escucharnos como parte de la escucha social, ¿no? Y parte de los derechos a ser escuchados también. No sé, ¿qué opinan de esto, Conchita? Sí, yo creo, es lo que yo le comentaba hace unos momentos. Creo que a veces, vamos, dejamos de lado esta parte, ¿no? El escucharnos también a nosotros mismos. El volvernos a darnos cuenta que tenemos que escuchar, ¿no? Que tenemos que, como bien lo decían, no nada más es ver, ¿no? Sino escuchar, sentir. Es algo de lo que en preescolar se trabaja mucho. Esa parte de las sensopercepciones, ¿no? El escuchar, el sentir, el tocar, el probar. Entonces, yo creo que sí lo hacemos, pero sí me deja a mí en esta parte de la reflexión de que tendremos que seguir generando actividades o cosas que les permitan a los niños volver a, pues sí, a darnos cuenta que tenemos que escuchar. Y bueno, también involucrar a los padres de familia. Porque estamos, a veces nosotros decimos, es que estamos trabajando con los niños. Ajá, pero nos hace falta también trabajar con los padres de familia, ¿no? Ellos son parte fundamental y que si ellos, de alguna manera, nosotros los enganchamos, va a ser mucho más fácil el trabajo con los niños, ¿no? Porque si no, también es una actividad titánica y que cada quien lo hace de manera aislada. Y tenemos que hacer en un equipo colaborativo. Sí, ojalá y esto sea posible. Conchita, muchísimas gracias por su tiempo. Hemos llegado así al final. Marcela, gracias. Tus alumnos son de verdad una delicia. Yo quisiera preguntarles, así finalmente, que nos digan para despedirnos, ¿qué quieren ser de grandes? ¿Qué van a ser de grandes, Katy? ¿Tú ya sabes? Doctora. Doctora. Sensacional. Ahora se necesitan muchísimos. Y, este, Romina, ¿tú qué quieres ser de grande, Romina? Maestra. Maestra, que es muy bueno. Y el muy serio, Ian, Emanuel Berumen Reyes, el futuro presidente de la República. ¿Qué quieres ser? Abogado. Abogado. Abuelita, mi jefe. Para por los derechos de las audiencias. Como mi papá. Eso, muy bien. Muchísimas gracias, Katy, Ian, Romina, Marcela, Concepción. Fue muy divertido platicar con ustedes en esta ocasión. Feliz Día del Niño. Sean muy felices. De las niñas, por supuesto. Y, este, ojalá y que esta conversación pueda seguir más adelante. ¿No? Ojalá. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Anasé, un placer como siempre. Muchísimas gracias, José Ángel. De veras, fue muy disfrutable. Katy, Ian, Romina, Conchita, Marcela. Y papás que los acompañan. Y los hermanitos y las hermanitas. De veras, gracias. Gracias a esta producción. Los invitamos y las invitamos a que sí se asomen a recreo, a radioeducación. Exploren. Les van a gustar los materiales que hicimos. Y si no les gustan, nos los dicen. ¿Ok? Gracias. Hasta luego. Bye. Gracias por permitirnos este espacio en su programa. Pues quiero decirles que también está con nosotros, y me da muchísimo gusto, Alan Rojas Hernández. Y nos deja un mensaje y una cancioncita. Vamos a escucharlo. Bienvenidas a Radio Educación. Muchas felicidades para niños y para niñas. Yo me llamo Alan y les voy a cantar una canción. Cuando me levanto la gallinita se va a cantar. Y si no hace ruido ese gallinero me gusta entrar. Todas se borotan y les canta su cocoa. Todos tenemos una que calladas y empezamos. Cuando la pequeña su mamá se fue. Y ella muy solita se quedó. Y esta cochecita no pudo aprender. Y de tristeza llora su licor. Coco guaua, Coco guaua, Coco guaua. Ja, ja, ja. Gracias, Alan. Estuvo sensacional esa gallina Coco guaua, ¿eh? Felicidades. Los invitamos a que la próxima semana nos sintonicen a la misma hora aquí en Radio Educación en la Defensoría de las Audiencias. Hasta muy pronto. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Radio Educación en la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación.